El domingo pasado. Ocho personajes dejaron todo sobre el escenario para obtener su pase a esta gran semifinal. Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mi, no, 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 no estoy loca. ¡Bravo! Y al final, el voto del público decidió que Hada y Llama perdieran su máscara. ¡Alejandra! ¡Alejandra Espinosa! ¡Alejandra Espinosa! Esta noche, Jaguar, Dientes, José Ramonstruo, Pastelito, Puerco Sponk y Huesos. Vuelven al escenario para defender su máscara y buscar un lugar dentro de la gran final de temporada del secreto mejor guardado de la televisión. Aquí comienza la gran semifinal de... ¿Quién? Yo cada vez que veo a Jaguar, ovulo. ¡Harta! En algún momento yo fui al Beniglia, también me están sonrojando, ¿eh? Es... Una, dos, tres. Lo dejaste estupefacto. ¡Se me trabó! ¡Se me trabó la encía! ¡Se me trabó la quijada! ¡La quijada! ¡La máscara! ¡Conoció una gatita! ¡Conoció una gatita que tiene una cola! Todos mis amigos me decían, para mí que está operada. Esa cola no es normalillo. A ver, es larga, larga. Peluda, peluda. Es una cola increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí es donde todos me gritan a mí, ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡No, no quiero que se lo ponga! Es la gran semifinal de la quinta temporada de ¿Quién es la Máscara? Y para iniciar esta gran semifinal, tengo que presentarles a nuestro panel de investigadores que ya están ahí. Y en primer lugar tenemos a la leyenda, ¡Yuri! ¡Marty Garena! ¡Cardo Rivera! ¡Muy buenas! ¡Juan Pazurita! Como se los dije hoy, es la gran semifinal. Y si quieren irse preparando para lo que nos espera, vean esta probadita de lo que sucederá esta noche en ¿Quién es la Máscara? Esta noche, en la gran semifinal de temporada, nuestros seis personajes en competencia saltarán al escenario mostrando todo su talento y carisma buscando un lugar como finalistas. Jaguar, Dientes, José Ramonstro, Pastelito, Puerco, Spock y Huesos se medirán Máscara a Máscara en tres intensos duelos a muerte. Solo la votación de nuestro público definirá quiénes son los tres personajes que llegarán a la gran final de temporada. Tres celebridades nos revelarán su verdadero rostro cuando sus máscaras caigan en esta noche de semifinal. A la final, directamente se va. El misterio está a punto de ser descubierto. Pues para comenzar con las emociones, demos inicio al primer duelo a muerte. El primer contendiente en salir al escenario es un personaje imponente con mucha presencia y sobre todo mucha garra. Recibamos a Jaguar. How are you? Fine, and you? You want to say hello to los investigadores? Uh, I'm Oa. Hola. Yo cada vez que veo a Jaguar, ovulo. Marta. No, 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 no. Oye, Omar. ¿Cómo estás, güey? Yo fui, en algún momento yo fui albañil y hasta a mí me están sonrojando, eh. Oye, Marta y Gareda sonrojó a Jaguar. Disculpa. Y Jaguar fue albañil, se la sabe, eh. Sí, sí, sí. Exclamó la princesa. Oye, Jaguar, tú que te desenvuelves acá en las junglas, no sé si de Chiapas o donde andes, pero tú qué piropo le podrías decir a Marta. Yo soy Jaguar, pero la verdad es que a mí me gustaría ser astronauta para llegar a Marte. ¡Ah! Ese está el Jaguar y ya está listo. Quiere llegar a la final. Quiere llegar a la final, igual que todos. Pero aprovechemos lo que podría ser nuestra última oportunidad de descubrir quién se oculta detrás de este personaje. Prepárense para clavarle el colmillo a las pistas de Jaguar. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué andan haciendo mis beisbolistas de Illinois? Mira, beisbolistas de Illinois. Chicago. ¿Es de Chicago? Chicago. Yo aquí, grabando mi próxima canción para ¿Quién es la máscara? Quiero hacer algo tan bueno como los mejores. Y lo voy a lograr, porque yo sé lo que le gusta a la gente. O sea, la gente le gusta. Ya, eso de Estados Unidos. Ah, yo ya sé quién es. ¿Viste tú? ¿Es mi cumpleaños? ¡Qué detallazo! Muchas gracias, pero ya váyanse. Anda, para allá. Festejar los cumpleaños no es lo mío. Eso tampoco. Pero bueno, mejor ya no me distraigan, porque ya hice mucho, pero todavía me falta. Nos vemos en el escenario, ya cerquita de la final en ¿Quién es la máscara? ¿Qué pájaro es ese? Murciélago, murciélago. ¡Marta! ¡Escúchalo bien! Y que se te quede la memoria. ¡Muy bien! Puede que te digan tus amigas que no hay mal, estoy pasando desde aquella tu partida. ¡Qué onda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es otra voz! Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso. Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías, que me aferro como un loco en la esperanza que algún día te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días. También es probable que te cuento, que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte, que no soy nada discreta y cuando alguien te menciona, no sé quedarme callado y le digo a esa persona. Y yo, y yo era el amor de su vida, y yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía. Y yo, y yo, y yo entre sus brazos dormía, y yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas. Y yo, no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar. Y yo, y yo, y yo, y yo... Illinois, y luego salió la bandera de Estados Unidos y unos niños, y bueno, él vive con sus hijos y su esposa en Los Ángeles, entonces yo creo que puede ser que detrás de Jaguar esté Jaime Camil, Jaime Camil, pues mira, tiene la estatura, tú qué piensas Yuri, ahí en las pistas le dieron un balón, le dieron un balón y dice eso ya no es lo mío y empieza a llorar, y vuelvo a reiterar por el caminadito, yo sigo pensando y por el fútbol y todo ese rollo, Miguel Ayun, Yuri se mantiene con Miguel Ayun, también es una muy buena apuesta, no me miedo con eso, Marti Gareda, a ti a qué te sonó Jaguar, a mí me sonó Jaguar a que es un gran youtuber, y ven que salieron la bandera de Estados Unidos y así, la persona que yo estoy pensando hizo un video muy famoso de cómo es cruzar la frontera, y vieron que salió un murciélago en algún momento, ¿vieron el murciélago? Sí, bueno, a mí el murciélago me remonta a otro video que hizo, que se llama la cueva de murciélagos más grande del mundo, Ah, ya sé quién vas a decir, Batman, Robin, yo creo que podría ser muy interesante que detrás de Jaguar estuviera Luisito Comunica, y vaya que Comunica, Jaguar, sí, a mí me gusta también esa apuesta, Puede ser, ¿eh? Sí, sí, ¿qué te dice Dubái? Tanto perturbador, ¿eh? Ahí viene lo chido. Podría ser, vamos ahora por último con el muchacho de los ojos verdes, Juanpa Zurita, el nuevo, nueva figura del cine nacional. Hubo un balón, y Jaguar lloró por el balón, dijo eso tampoco es lo mío, eso no es lo mío, y mientras lo decía pasó volando un murciélago, y la persona que voy a decir, si no mal me equivoco porque lo conozco, jugó, creo que 4 minutos con 54 segundos, en el equipo de los murciélagos. ¡Wow! Solo por esa pista creo que podría ser, creo, whatever tomorrow. ¡No! Señoras y señores, muy buenas apuestas para Jaguar, así que con ese aplauso despedimos a este precioso felino y Jaguar. Váyase a descansar un rato, que los cepillen, suelta mucho pelo. Las pistas de Jaguar fueron expuestas y queremos escuchar sus opiniones. Vayan a redes sociales y comenten con el hashtag JaguarES, interactúen con nosotros. Y ya se lo advertí yo a Jaguar, y se lo recuerdo a ustedes también, al terminar este duelo a muerte, tendremos al primer personaje desenmascarado. Ahora tengo que presentar al oponente de Jaguar en este duelo. Él es un personaje que sin importar nada, siempre tiene una sonrisa en su boca. Recibamos, por favor, a la dentadura más blanca de quien es la máscara, ¡Diente! ¡Diente! ¡No, no, no, no! ¡Siempre con mucha energía, dientes, dientes! ¡Stay, Stay, Stay, dientes! ¡Mira, ya se te quebró la...! ¡Diente, diente, diente, diente! La cuerda se te quebró, traes un diente... Creo que esto fue un déjà vu. ¿Tiene un diente de oro? ¡Es J Balvin! ¡Es J Balvin! Yo estoy muy nervioso de hacer esta canción reggaetonera, porque qué tal si me encuentro un reggaetonero en la calle y me dice, ya tú sabes, y yo no sé. ¡No me mamila! Oiga, pero entonces usted quiere llegar a la final. ¡Oh, yes, my dear! Obviamente, vine a comer gatito con limón y sal. ¡Eso es muy divertido! ¡Ay, ya los amo, investigadores de la vida y del amor! ¡Y también a ti, Omar! ¡Te quiero comer! ¡No, ya sé! ¡Vete! ¡Ay, usas champú para crecimiento! ¡Pero ya te quedaste chaparro! ¿Tú sabes qué le dijo un globo a otro globo? ¿Qué? ¡I love you! ¡Y que mamila, eso es también! ¡Bravo! Oigan, ¿quién te sabe que para ganar esta competencia lo principal es la actitud? Lo está haciendo espectacular. Pero ahora quiero que pongan mucha atención, por favor, en cada una de las pistas de este personaje para descifrar quién se encuentra detrás de la máscara de dientes. ¡Ah! ¡Dientines! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Esta vez les voy a demostrar a los investigadores que no soy uno más de la tropa! Y es que ¿pa' qué les cuento? que sí fui un Boy Scout y de los buenos. Mis sábados eran monumentales en compañía de mi patrulla. Y convivir con la naturaleza fue como un refugio para el amor y también el desamor. Llegaron tus coros, dientes. Es un Boy Scout. Fue un Boy Scout. ¿Eres tú, cristal? No, hombre, no, no creo. Además, yo solo recuerdo un cristal con el que me volé los tendones de la mano. Aunque ni me las tengo. Menos mal que tengo a uno de los Castro para hacerme los coros. Pero no precisamente el que era mi favorito. Benito Castro, mira. Benito Castro. A ver, muchachos. La vez pasada me puse a rockear a todos con Amateur, el detector de metal. Necesito darle un giro, no sé. Tal vez como cuando tuve de testigo a la ciudad de las luces en uno de los momentos más románticos de mi vida. Ya sé, se me ocurre tal vez 40 y 20. Hasta parece que José José se inspiró en la historia de mis padres. Solo porque ustedes lo pidieron y porque el amor manda en todo momento. Aunque, por otro lado, soy todo corazón y dientes. ¡Gracias! Patinos! El de mí te está sintiendo, sintiéndose Y yo viéndote, mi mente desvistiéndote Y viendo que le estás rompiendo pues Te va a llevar de viaje, pasaje, pues pa' España, pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese, sonrisa, deporte, dale, sonríe Dale, confíe, el corafrío, los rubíes, los guiñiles Enséñame los dientes, 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 dientes 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 Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si tú eres vicky suelta, conmigo te vas Conmigo te vas, las luces estamos en alta, baby No pasa nada, no pasa nada Hoy ya sé que a mitad Si tú no me restes, sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente Tú le gasto y cante el ambiente La voz te mira, la disco oscura y tu brillante Estás en la tía y ahora en la mía Y sé que tú llegas a la vecina Me, 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 me enseñame los dientes Dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes 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 ¡Bien! Enseñando los dientes Y enseñando el talento de esta celebridad Te voy a decir una cosa, Marcito Dígame dientes Les voy a dar una oportunidad a mis investigators De una Si Martita me da un Kiko Les doy una pista ¡Tómala! ¿Puedo ir? 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 Marta, Marta Marta Te voy a dar un Kiko En tu chiringrina No, no, no No, no, no No, no Oye, estoy nervioso Cuidado con los dos, ¿eh? ¡Qué pena! Ay, no, espérame, no me voy Qué guapa, Marta Espera, esperes, esperes ¡Aliceo! Me da cómodo Ay, Susy la tiene bien grande Sí, 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 te digo Una, dos, tres ¿Y ahora cómo le hago para levantar? Un aplauso para Marta y Aneda Vete para allá No se va a poder levantar No se va a poder levantar A ver ¡Ayuda! Lo dejaste estupefacto Se me trabó Se me trabó la encía Se le trabó la quijada La quijada, perdón A ver, una Dos, tres Ahí está Ah, ¿quién está atrás de mí? Cochinote A ver Una Una Dos Tres ¡Ay, le está agarrando! ¡Ay, le agarró la campanita! ¡Le agarró la campanilla! Oiga, ahora sí no se haga Denos la pista que prometió Ahí va Después de ese Kiko tan sabroso Esta es la pista Todos ustedes Inclusive tú, Omar ¿Sí? Han ido a mi consultorio No, puede que sea un host De un programa Al que todos hemos ido ¡Sí! ¿Le sirvió esa pista? Sí A ver, Marta, vamos contigo Gracias, dientes Aquí hubieron varias pistas Por acá Esta persona dijo Que sus padres Se llevaban mucho de edad Dijo 40 y 20 Y la diferencia son 20 años Es conductor Y entonces yo creo Que tú puedes ser Porque además Tienes un show Que se llama A mordidas ¿Puede ser Paul Stanley? Paul Stanley ¡Paul Stanley! ¡El de Kiss! No sé Vamos a ver ¿Qué piensa Juanpa Zurita? Es muy insistente En el tema de 40 y 20 Y como sabemos Hay un show muy famoso Donde también estuvo Michelle Rodríguez Que ya pasó por acá Y ahora que digo Que hemos ido a su consultorio Yo también coincido Que creo que es un gran host De televisión Que también es actor Y es muy chistoso Y él estuvo trabajando Por muchos años En hoy El burro Barranqui ¡El burro Barranqui! ¿Será? No sé si el burro Tenga esa condición Hay que decirlo Pero vamos con Yuri Que ya va a sacar Su libretita Decía una tras Una tras otra Y de ahí salió Benito Castro Este conductor ¿Verdad? Sí Yo he estado con él Y podría ser Mario Besares Buena puesta Esta celebridad Que yo imagino Que puede estar Detrás de dientes Dijo algo De refugio Para el amor Que es una telenovela Donde Él estuvo Lo de Benito Castro Creo que puede ser Porque estuvo En relatos macabrones Con los Mascabroders Y allí Estaba Benito Castro También Así que Ah Y otra cosa Importantísima Sí Este actor También es odontólogo Entonces él Yo creo que dijo Soy odontólogo ¿Qué personaje voy a ser Para la máscara? Dientes Claro ¡Guau! Qué buena puesta también Ricardo Faslich Salud Ricardo Faslich Ya lo habíamos mencionado antes El público concuerda Con el señor Carlos Rivera Démosle un aplauso A dientes Para que se vaya a la stage Gracias Gracias Bien 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 Ya no se vaya a caer Llévenselo chicos Por favor Pócanle enjuague bucado Adiós amiguitos Con un vasito de cristal Nos vemos Nos fuimos de boca Con la interpretación De dientes Aquí en ¿Quién es la máscara? Como se los dije Hoy la tensión Está más alta que nunca Estamos a punto De desenmascarar A un personaje Pero por tratarse De duelos a muerte Esta noche Los investigadores No podrán salvar A nadie En la semifinal Todo lo va a decidir El voto Del público Aquí Pero antes De que tomen Esta importante decisión Vamos a refrescarles La memoria Revisando nuevamente Los mejores momentos De las actuaciones De Jaguar Y Dientes Enseñame los dientes Enseñame los dientes Ahora sí Uno de estos dos personajes Perderá la máscara Es un duelo A muerte Y en sus manos Está querido público Salvar a uno De estos personajes Y al otro Condenarlo A que se quite La máscara Para siempre Pues entonces Querido público A votar Por su favorito Ahora ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Está reñidísimo Y que ya tenemos Los resultados Del primer desenmascarado De esta gran semifinal El personaje Que haya recibido Más votos Pasará directamente A la gran final Mientras que el otro Tendrá que quitarse La máscara Y revelar Su rostro Será Dientes Será Jaguar Madre mía Ambos lo hicieron Espectacular Pero El personaje Que pasa A la gran final Ese personaje Es ¡Qué fuerte! Jaguar ¡Vamos! ¡Lo salvaron! ¡Ya se va! ¡Camerinos! ¡Ya! Se despide de Dientes No hard feelings Todos somos amigos Todos estamos festejando Disfrutando Y felices Salvo Dientes El voto del público Le da a Jaguar Un lugar En la gran final Por lo que será Dientes El primer personaje De la noche En perder su máscara Mira querido Dientes Eso significa Que tú eres Que tiene que revelar Tu verdadera identidad No Pero Antes de que eso suceda Intentemos por última vez Descubrir Quién Eres Vamos a intentarlo Por última vez Así que por favor Pongan mucha atención En las últimas pistas De Dientes Analicemos el mundo De Dientes Al parecer Cuando nuestro personaje Tenía Dientes de Leche Fue niño explorador Mis sábados eran monumentales En compañía de mi patrulla Eso habrá sido En Chile O incluso Parte del paquete ¿Qué relación Tendrá Dientes Con un cristal? ¿O con uno De los Castro? Pero ¿Qué papel Llegará en la vida De este Dientudo personaje Ricky Martin? ¿Habrá vivido La vida loca? Hoy nos toca Despedirnos de Dientes Con una sonrisa De oreja a oreja Prometo sacarles Una sonrisa Tras otra Sobre el escenario De ¿Quién es la máscara? Un personaje Al que nos habría Encantado ver En la final De ¿Quién es la máscara? Y antes Antes de que se quite La dentadura Mi querido Dientes Voy a pedir La apuesta final De mis amigos Investigadores Veo a Yuri Que ya sabe Está muy decidida Vamos contigo Exacto Yo sigo pensando Que es Mario Besares Muy bien Mi querido Juan Basurita Dime tu apuesta final ¿Quién es Dientes Y por qué? Mi querido Omar Chaparro Yo me quedo Con el burro Van Ranking Con los mismos argumentos Que presenté Hace 15 minutos Me gusta la apuesta Ahora vamos con Martita Higareda Para mí también Es clarísimo Yo me quedo Con Paul Stanley Vamos a ver Si te gusta La apuesta De mi amigo Carlos Rivera Mira Yo creo Que es Ricardo Pero bueno Ya no le hago Más de emoción Yo creo que Ya es tiempo De quitarle La dentadura A este personaje Que lo hiciste Espectacular Mi querido Dientes Pero si eres Eres anamable De escuchar Lo que te vamos A decir todos En casita Y en el foro Y dice A dientes Fuera Máscara Fuera Máscara Fuera Máscara Fuera Máscara Fuera Máscara ¿Quién es? ¿Quién se vinculó? ¿Será Mario de Sales, el burro? ¡No! ¡No, no! Dientes siempre se quiso comer el mundo a mordidas e inició su carrera en la serie Central de Abastos, para después abrirse paso como actor de teatro, series, telenovelas, como parte del elenco de miembros al aire y conductor de la revista matutina más exitosa de la televisión mexicana. Hace poco, a Dientes le conocimos hasta las encías, pues compartió su vida en el reality más exitoso de los últimos tiempos. Detrás de esta máscara hay un hombre carismático, ingenioso, muy humano y con una exitosísima carrera. Dientes es... ¡Paul Stanley! ¡Qué maravilloso! ¡Qué emoción! ¡Marta, por fin! ¿Qué, Martita y yo tenemos un conecte ahí? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué emoción! ¡Oye, qué bien lo hiciste! ¡Muchas gracias! Muy cañón. Muy difícil, ¿eh? Sí. De lo más difícil que he hecho, porque pues sí, en esta barrita de acá, ¿Cómo estabas? Con las dos manos, movía todo. ¡Ah! Este, y ya, la verdad es que ya no aguantaba, este... ¡Pero vas a salir bien mamey de aquí! ¡Mira, Paul! ¡Ya trae los hombros de kawaii! ¡Ahí, ya, mí! ¡Mira, mira! ¡Los de kawaii! ¡Los hombros de kawaii! ¡Los hombros de kawaii! ¡Muy mamey! Oye, pero sí tienes unos tirantes. Es que también yo pensaba en eso. O sea, qué difícil ha de ser interactuar con el público, porque no... Pues nada más tienes los pies. Y la dentadura que solo se mueve así. O sea, no está tan fácil. No, y la contractura también estuvo fuerte. La contractura. Oye, Paul, a ver, la verdad hiciste un personaje súper diferente a ti, con una energía megatope, que medio se reía todo el tiempo, y a mí me gustaría ver cómo se ve el... ¡Ah! 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 Es que no, no, por eso. Jamás íbamos a adivinar que era Paul Stanley. No, no, en tu trabajo, la verdad, es que increíble. Gracias, mi Carlitos. Hoy decíamos, Marta y yo, es que ve cómo se ha ganado a la gente, cuando él no le puede dar la mano a nadie. O sea, él está solo así, y eso, o sea, tiene un mérito inmenso tenerte en esta semifinal, llegar hasta acá, pero además, pues, porque de verdad, tú hiciste un trabajo que te trajo hasta acá. Muchas gracias, Carlos, gracias. ¡Felicidades, Paul! Con mucho amor, muchas gracias, Yuri, Marta, Juanpa. Le hiciste impresionante, muchas felicidades. De verdad, de verdad, de verdad, no, 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 pero, oye, pues lo escuchamos, ¿no? ¡Venga, venga, que cante! Te queremos escuchar, pero, bueno, con dientes, pero con tu carita hermosa. Con la dentadura, sí. ¿Te parece? ¡Gracias! ¡Adiós, Marta y el diente! ¡Buenos tardes! ¿Quién es la máscara? Le atinaste. ¡Bien! ¡Bien! DJ, like this. He's high. Yeah, yeah, yeah. Platinos. Oh, yeah. El de mí te está sintiendo, sintiéndose y lloviéndote. Mi mente desvistiéndote y viendo que le estás rompiendo, pues. Te voy a llevar de viaje, pasaje, pa' España, pa' Londres. ¿Dónde te escondes? Pa' que revises sonrisa, de porse. Dale, sonríe, dale, confíe. El cora frío, los rubies, los guineas Enseñame los dientes, dientes, dientes ¡Güey, te encanta canción! Enseñame los dientes ¡Qué horror! Enseñame los dientes 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 ¡Bravo, Pol! ¡Bravo, Pol! ¡Bravo, Pol! ¡Pol Stanley, hermano! Ahora te invitamos a que pases al Paseo de la Fama. ¿Quién es la máscara? ¡Bien, Pol! ¡Pol! ¡Pol, Pol! ¡Pol! ¡Pol Stanley! ¡Bien, Marta! ¡Pol Stanley! ¡Pol Stanley! ¡Pol Stanley! ¡Bien jugado, hermano!